Buenas compas, aquí traemos la mercancía Hay que hacer entrar en razón al viejo Andrés Que yo sepa, quiere mucho a su esposa Sí, y también a sus dos hijas Que por cierto están re chulas las condenadas Vas a ver qué ricos mariscos se comen aquí Qué bueno, porque es difícil encontrar buenos restaurantes Cada día estamos vendiendo menos mercancía Y eso me está haciendo perder muchísimo dinero Vamos a hablar a los machos Yo no me ando con rodeos Me parece perfecto, yo soy narcotráfico Que hay que liquidar es a la cabeza Hay que pegarle duro para que se quite del camino No sé qué es lo que quieren Pero mi padre y yo no tenemos dinero ¿Quién te dijo que hablaras? ¿Y tú crees que me puedas aguantar porque yo soy muy fosa? Claro que sí ¿Sabes qué? Ya me cansé de que me exploten Ya no vendo nada ¿Me oíste? Nada A mí no me andes hablando así Háblame con respeto Tengo sed Por favor, alguien ¡Ya cállate, cuinque! ¡Traidores! Joaquín, baja tu arma No pongas en peligro la vida de Pedro A mí me vale madres el escuincle Yo quiero la cabeza de Rolando ¡Es la última vez que se los digo! ¡Tiren sus almas! Estás fuera del caso Muy cómodo, ¿verdad? Y danos mucho dinero y no haces nada Yo recuerdo que fue Don Héctor el que me contrató Mira Ahorita venimos a hablar por las buenas La próxima vez Te vamos a llenar la panza de plomo Esto no lo hago por dinero ¿Dinero? A mí el dinero me sobra Ya vienen mis amigos Cayeron de la trampa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!